Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como esta y se viene en el título Vuelve la serie Derbis a través de camisetas, solo que en este caso vamos a hacer una edición especial Van a ser clásicos a través de camisetas, si queréis saber cómo es el funcionamiento de esta serie Aquí os dejo un vídeo, ¿vale? del último Derbis a través de camisetas que hicimos Podéis revisarlo y así saber cómo va a ser este Y además me apetecía mucho volver a hacer esta sección y encima con los clásicos Porque como ya sabéis dentro de poquito se va a jugar ese Barça-Madrid Entonces toca analizar pues eso, el Barça-Madrid en este caso y el Juventus-Inter, el clásico de Italia Que ese partido es verdad que te va a quedar para que se juegue Pero bueno, no pasa nada, así que vamos a empezar por el que primero se juega, por ese Barça-Madrid Antes de empezar déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te recuerde Que todos los días a las 7 horas españolas subo vídeo y déjame en comentarios de qué equipo eres ¿Cuál te gusta más? ¿Madrid o Barça? No hace falta que seas del Madrid o del Barça, imagínate que eres del Cádiz Pero ¿hacia qué tiras más? ¿Hacia el Madrid o hacia el Barça? Lo mismo me dices hacia ninguno, yo no tiro hacia ninguno, la verdad, se me da igual Madrid que Barça Entonces bueno, déjame en los comentarios tu opinión y ahora sí sin más, empezamos Vale, lo primero como siempre es presentar a las camisetas de las que vamos a hablar Tenemos al Madrid, temporada 13-14, ¿vale? Es la camiseta que tenía del Madrid más antigua blanca, por así decirlo, ¿vale? Y me apetecía traer esta Y luego del Barça he traído la única que tengo, Blaul Grana De la temporada 2018-2019 con Leo Messi a la espalda En este caso no hay ningún jugador, ¿vale? Pero podría haber estado Ronaldo, podría haber estado Ronaldo El caso es que vamos a hablar de estas dos camisetas, ¿vale? Ahora las analizaremos tranquilamente Diremos cómo quedaron Madrid y Barça cuando jugaron con esta camiseta esta temporada Y diremos cómo quedaron Madrid y Barça esta temporada con esta camiseta, como digo Pero antes de ello, vamos a ver unos pequeños datos de lo que es el Clásico en general A ver, la verdad es que estos datos cogedlos con pinzas porque hay diversas fuentes Pero bueno, la fuente que yo más me he fiado es una que he encontrado varias veces Y dice que Madrid y Barcelona se han enfrentado 243 veces desde 1916 Y el Madrid ha ganado 96 veces, el Barça 95 y el resto de creo son 52 o así Son empates, no he hecho las cuentas realmente Ahora vamos a matizar esto Lo que sí que está bien es que las máximas goleadas han sido 11-1 para el Madrid Y 7-2 para el Barça O sea, es increíble la cantidad de goles que ha llegado a haber en un Clásico Y como digo ahora, vamos a matizar el tema de las victorias de un equipo y de otro Voy a estar echando un ojo al móvil para deciros en las fuentes de dónde he sacado los datos Wikipedia, que es la típica página que todos consultamos Ustedopina.com y 20 minutos dicen exactamente lo que estáis viendo en la infografía El Madrid ha ganado 96 veces y el Barça 95 Todo esto estamos hablando a día que se publique este vídeo Que lo puedes ver aquí abajo, no exactamente el día Pero bueno, antes de que se juegue el Clásico de octubre de 2020 De la temporada 2021 Así que esto hay que matizarlo por si ves el vídeo a posteriori Luego, tenemos otros medios que se contradicen a sí mismos Por ejemplo, gol.com Gol sacó dos artículos Uno en diciembre de 2019 Que dijo que el Barça tenía 96 victorias Y luego sacó otro en 2020 Donde decía que ambos equipos iban a empate a 95 O sea, le restó una victoria al Barça No sé por qué Luego ya se jugó el último Clásico que si no recuerdo mal fue en marzo de 2020 El Madrid ganó y por lo tanto gol también confirmaría Que el Madrid tiene 96 victorias y el Barça 95 Aunque como digo, en diciembre de 2019 Sacaron un artículo por el que decía que el Barça tenía 96 y el Madrid 95 Luego se jugaría ese Clásico en marzo de 2020 Madrid ganaría y por lo tanto según gol Tiene dos versiones Una que va en 96-96 Y la más reciente que dice que van 96-95 para los blancos Hay otros medios que apoyan también Que tanto Madrid como Barça tienen 96 victorias Neogol.com y Mundo Deportivo Dicen que tanto Madrid como Barça tienen 96 victorias Y luego hay otras dos páginas Que dicen que el Barça tiene 97 victorias Y el Madrid 96 Estas páginas son BeSoccer La conoceréis, la típica aplicación de resultados Y también LiveFootball.com Así que lo que está claro es que el Madrid tiene 96 victorias Todo el mundo dice que el Madrid tiene 96 victorias en los clásicos Hablamos de todos los clásicos, ¿vale? Y luego hay medios que dicen que tiene 95 el Barça Hay medios que dicen que tiene 96 y que por lo tanto van empatados Y hay medios que dicen que tiene 97 el Barça Y que por lo tanto el Barça ha ganado más clásicos La verdad, hay tantas fuentes Yo no lo sé con certeza No hay aquí un libro que te lo ponga claramente Así que yo dejo los datos Y vosotros ya decidís que creer y que no Como digo, yo me creo más la versión de 96-95 Vais a pensar que Wikipedia está mal Pero de verdad que Wikipedia siempre suele contrastar bien las fuentes De hecho tiene algunas fuentes citadas Lo que pasa es que yo no me he leído el artículo Y tampoco lo quiero poner como fuente Pero bueno, que como sé que hay mucha controversia con esto de los datos Yo os dejo ahí lo que he encontrado Vosotros en comentarios si queréis me podéis poner Oye Juan, pues yo en esta página he encontrado Que el Madrid ha ganado más Que el Barça ha ganado menos Que en verdad se han enfrentado menos veces Lo que queráis, como digo Yo os pongo por lo menos las fuentes de donde yo lo he sacado Que han sido varias Y ya vosotros decidís que creer Y ahora sin más Vamos a analizar que pasó en la temporada 13-14 Cuando el Madrid vistió esa camiseta blanca Con de tres naranjas que he traído Pues vamos para allá Lo primero Vamos a hacer una pequeña review a la camiseta Además esta camiseta nunca ha salido en el canal Camiseta entera en blanca Con algunas líneas aquí como horizontales ¿Vale? También tiene aquí tonos en gris En las tres rayas de Adidas En el propio Adidas Fly Emirates va en negro en este caso Y luego el cuello sí que lo vemos como naranja Con el mío aquí también en gris Y también tiene pues algunos detalles En los costados naranja También las pretinas y grises Una camiseta a mí no me convence la verdad Pero bueno Me la regaló mi novia Y por eso pues me gusta Con esta camiseta se jugaron tres clásicos ¿Vale? En esa temporada 13-14 El primero de ellos fue en octubre de 2013 Ese fue el primer clásico Se jugó en el Camp Nou Y terminó con un resultado de 2-1 Para el Barça marcaron Alexis Sánchez y Neymar Junior Fijaos de cuándo hablábamos Y para el Madrid marcó Gese Así terminó el partido 2-1 Y el Madrid se querría haber vengado Posteriormente en marzo de 2014 Cuando se jugó el partido de vuelta en el Bernabéu Por cierto ¿Os habéis dado cuenta de que El último clásico de 2020 se jugó en marzo? Ahora se va a jugar en octubre Y la temporada 13-14 ya se jugaba en octubre y en marzo Casualidades No, supongo que siempre estará hecho así a posta El caso es que el Madrid como digo Se quería vengar en ese año 2014 Jugando en casa Pero terminó perdiendo 3-4 Yo no recordaba este partido Pero así fue con esta camiseta Empezó marcando Iniesta Remontó el Madrid con dos goles de Benzema Messi marcó un gol del empate Creo que luego marcó Cristiano Y Messi acabaría marcando otros dos Es decir Doblete de Benzema Hat-trick de Leo Messi Qué bueno es Leo Messi Aunque creo que marcó dos de penalti También marcó Cristiano de penalti Aún así Dos bestias Yo no recuerdo ese partido No sé si se saben No lo vi Pero no lo recuerdo El 2-1 Real Madrid perdió O sea perdió los dos partidos de liga 2-1 en el Camp Nou 3-4 en el Bernabéu Entonces Todos decimos Balance positivo para Para el Barça ¿No? En esta temporada 13-14 Cuando el Madrid vestía esta equipación Bueno Depende Porque el último clásico Que se jugó Fue en la Copa del Rey El 16 de abril de 2014 Barcelona y Real Madrid Se ven las caras Si no recuerdo mal En Mestalla En un partido que terminó 2-1 Para los blancos Creo que además fue Esa mítica carrera de Bale La hizo con esta camiseta a Bartra Que le deja ahí tirado Así que el Real Madrid Se proclamó Con esa Copa del Rey 2014 Desde luego Bueno Perdieron los dos partidos de liga Pero seguro que los madridistas Tenéis un buen recuerdo De esta camiseta Porque como digo Con ella conseguisteis La Copa del Rey 2014 Y pasamos ahora A la equipación del Fuego Club Barcelona De la temporada 2018-2019 Una camiseta que os dejo por aquí ¿Vale? Que ya la he analizado en el canal Pero bueno Son bastones muy finitos ¿Vale? Blaugrana como siempre Rakuten en blanco Nike en dorado Con Leo Messi Me encanta la verdad Esta camiseta Me la pongo bastante Y vamos a ver Que pasó En este caso hubo Cuatro partidos Cuatro partidos Los dos de liga Y dos de copa Vamos a ver como quedaron El primer partido Se jugó también A finales de octubre de 2018 Y terminó por 5-1 Creo que fue Ese partido En el que Fue el último partido De Lopetegui en el Madrid Si no recuerdo mal El caso es que lo voy a leer Que marcaron Porque se me va a ir si no Marcó Coutinho Suárez Luego marcó Marcelo en la segunda parte Otra vez Suárez Otra vez Luis Suárez Y el último gol Lo marcó Arturo Vidal Creo que sí Fue 5-1 Y Lopetegui Pues acabó despedido Del Real Madrid Desde luego Vaya repaso le dieron Luego el partido de vuelta Se disputaría también En marzo Casualidad En el Bernabéu Y terminaría por 0-1 Pero antes de eso En febrero Se enfrentaron estos dos equipos En Copa del Rey En la ida El 6 de febrero Empataron a 1 Gol de Lucas Vázquez Y de Malcom Fijaos Y en la vuelta El Barça Terminaría ganando 0-3 En el Bernabéu Aunque es así Un resultado un poco Así así Porque es verdad Que el Barça Yo recuerdo ver ese partido Y que tampoco hiciese Un muy buen juego Pero bueno El Barça terminaría Ganando ese partido Con un doblete de Suárez Y un gol en propia De Varane Así que desde luego Le ha salido rentable Al Barça Esta equipación Gana la eliminatoria De Copa del Rey Es verdad que el primer partido Lo empatan Pero el segundo queda 0-3 Y en Liga Le endóse un 5-1 Luego en el Bernabéu También acaban ganando Así que desde luego Esta camiseta A los culés Seguro que os trae Muy buenos recuerdos Y desde luego Con Leo Messi Aunque no haya marcado mucho En estos clásicos Y por eso bueno Me apetecía también hablar De Madrid y Barça Decidme también en comentarios Quién creéis que va a ganar Este clásico Creo que va a estar Muy muy parejo Yo doy favorito al Madrid Pero no sabemos Qué pasará Y lo mismo en un futuro Lo analizamos también En esta serie Así que dejad también un like Vamos ya a los otros dos equipos De esta serie Vamos ya a Juventus Y a Inter de Milán Las equipaciones que vamos a analizar Son las dos de la misma temporada Y es de la misma temporada En la última del Barça 18-19 Traigo esta de la Juventus De Turín Con Cristiano Ronaldo Por supuesto Y en este caso traigo esta De la Juventus Con Icardi Mítica Esta comiseta De mi favorita Ya lo sabéis Pero antes de hablar de ellas Y de analizarlas Y de ver qué pasó Esa temporada entre Inter Y entre Juve Vamos a ver unos pequeños datos Del derbi Del clásico más bien Vale no os voy a negar Que con el Inter y con la Juve No me he fijado mucho Simplemente he visto Los datos de Wikipedia Parecen estar bien Así que tampoco me he puesto A investigar más Si hay algún error Pues me lo podéis decir El caso es que Juve e Inter Han jugado un total De 237 partidos Desde 1909 Ha habido un total De 71 victorias Para el equipo Nero Azzurro Y 108 para la Juventus de Turín Creo que está un poco desbalanceado Y mira que yo soy del Inter Pero sí que es verdad Que la Juve Pues es bastante superior En cuanto al tema de goleadas 9-1 es la máxima goleada Que se ha dado En este clásico A favor de la Juventus de Turín Y 6-0 Fue la máxima goleada Que le endosó el Inter Al conjunto bianconero Así que bueno Una vez vistos los datos Vemos la clara superioridad En este caso de la Juventus No pasa nada No pasa nada Porque aún así Seguimos siendo del Inter Así que un like por el Inter Y vamos a ver ya Las camisetas Y empezamos hablando De la Juventus de Turín Tenéis aquí la review Por si queréis verla Rápidamente la analizamos Trozaco en blanco En negro O sea son líneas muy Muy grandes Por así decirlo Con la caja del G Que no me gusta Ronaldo en la parte de atrás Y la camiseta es Player version Que está bastante bien Además con los parches De que la Juve ganó la Serie Perdón Ganó la Copa Italia Y ganó la Serie A ¿Qué pasó esta temporada? Bueno como son las dos De la misma temporada Vamos a hablar de la Juventus Cuando fue local Y luego hablaremos del Inter Cuando él jugó en el Giuseppe Meazza Así que vamos a ver qué pasó Cuando la Juventus jugó de local En el Juventus Stadium El partido terminó con 1-0 Marco Mandzukic Ese solitario gol Que dio los tres puntos A la Vecchia Señora Y ahora vamos a ver Qué pasó con el Inter de Milán Cuando jugaron En el Giuseppe Meazza O en San Siro Antes de ello Analizamos rápidamente La camiseta Que ya sabes que te la dejo Por aquí Una camiseta que en Player version Es brutal De Nike Líneas con un bastón Más o menos estándar Aquí tiene algunas Líneas así como diagonal Y demás Que parece del ADN Pero es como de la serpiente Mangas en negro Está brutal Parte de atrás Tenemos a la Gran Icardi Y vamos a ver qué pasó En ese Inter Juve De la temporada 18-19 El partido terminó Con empate a 1 Un punto para cada equipo Y en este caso Marcó Naikolam Para el equipo de Milán Y marcó Cristiano Ronaldo Para la Vecchia Señora Así que bueno Empate a 1 Le sale mejor A los juventinos Este enfrentamiento Con estas dos camisetas Ya que por lo menos Se llevaron el partido de ida Aunque los dos estuvieron Muy parejos Así como chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabes que si ha sido así Puedes dejar un like Puedes suscribirte al canal Y puedes activar la campanita Para que te recuerde Que todos los días A la siedura española Subo vídeo Decidme quién os gusta más Si Madrid o si Barça Decidme también Cómo van a quedar En los comentarios Y quién os gusta más Si Juve o si Inter Yo no me mojo Evidentemente entre Madrid o Barça Pero sí que me mojo En Juve e Inter Y pese a que la Juve Sí que me gusta Me quedo claramente Con el Inter Me gusta bastante El conjunto de Milán Así que nada Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar El primer episodio De esta serie Y si quieres que continúe De verdad es muy importante Que dejes un like Porque esta serie a veces Es un tanto irregular No tiene mucho apoyo Así que por favor Déjate un buen like Y nada Que muchísimas gracias por estar ahí Y que mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós